Más de 10.000 maestros, estudiantes y médicos marcharon el viernes en Honduras por quinto día consecutivo. Las manifestaciones buscan defender la educación y la salud públicas y rechazar reformas impulsadas por el gobierno que a su juicio privatizan esos servicios. La salud y la educación son un derecho universal de cada uno de los seres humanos. Esta vez no intervino la policía, al contrario de lo que ocurrió antes esta semana, cuando cientos de agentes lanzaron gases lacrimógenos durante protestas. Las marchas fueron convocadas por el Colegio Médico de Honduras y seis sindicatos de docentes. Ambos gremios reclaman que el Congreso derogue dos decretos para reestructurar la salud y la educación, porque según ellos, el gobierno pretende privatizar esos servicios y despedir a docentes y médicos para sustituirlos por activistas del partido de gobierno. El Ejecutivo afirma por su parte que los decretos son para mejorar la atención.